Hola a todos soy su amigo Kenzy377Full y vengo con la cuarta parte de mi anterior vídeo. Aquí los saludan mis ayudantes. Hola a todos soy GordoDigoGoro y soy nuevo en el canal del Ciego de Mierda jajajaja. ¿Pero quién chucha o wea rara eres? Soy tu papito en calzoncillos jajajajaja. No mentira tu director me contrato hijo de perra. Mira mira lárgate gordo de mierda o si no te... Cuidadito como me hablas hijo de perra mira que con estos dos brazos le zobo las tetas a tu tía y con las otras dos a tu mamita jajajajajaja. Nooo mira ya bien quédate pajero de mierda pero una pregunta. ¿A qué mierda te dedicas? Bueno a mi me gusta zobarle las tetas a toda putita que se me atraviese ya que soy un pervertido xd. Bueno ya cállate ya que empezaré con el vídeo. Oh si 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 empecemos. Espérate feo conchetumaré hasta aquí llegó tu contrato esto era todo lo que tenías que decir Gordo Ediondo a culo con caca. Ah mentiroso de mierda me paso por el culo tu contrato. Me la pelas con tus brazos hijo de puta. Tu mamita me la pela todos los días jajajajaja. Bien aquí habíamos quedado. Pues sigamos. Oye Ken si quién es este mamú con seis brazos. Oye hijo de perra más respeto con el que le dejo las tetas arrugadas a tu madre. Zas en toda la polla papito bien chulo. Zas en toda la cabeza bicho apareado por tu hermana. Ñam Ñam que estupenda polla tienes papito. Suelta la feo y la chuche tu mare. Uy 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 que riquísima polla papito. Ay mierda me comí un pendejo maloliente. Mira como azoto mi fierro en tu culo hijo de puta. Oh pero que doloroso pero a la vez delicioso. Ay si dame más papito. Ni weón. Entonces deja que te la muerda yo papito que no he comido como en seis meses. Eso ni lo pienses hijo del chavo del ocho y ahora toma pedazo de mierda mal pisado. Ah 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 deberías de aprender de mi chavalote porque yo acepto cualquier lameada de cualquier hija de perra incluso hasta la mamacita de Diego jajajaja. A la mierda con tu vida enfermo del siga vos hasta te violas a los caballos. No. Al revés ellos me follan a mi ya que tienen una polla bien dura y rica xd. Puta la wea me saque la cresta jajajajajaja pero que jo puta jarrimazón. Jajajaja me llegas a dar vergüenza viejo culiao pajero deberías estar en un asilo de ancianos por maricón y por ser una mierda de persona. Callate pajera de mierda mira que aquí tengo al violador y pervertido de goro para que te instale su pene de toro en tu asqueroso ano hija de perra. Pero que tan feo y horrible el hijo de puta. Oye concha de tu abuela con sida cuidadito como me insultas mira que voy para allá y te introduzco estos cuatro brazos en tu culo hija de perra. Y a mi que me importa? Guatón concha su madre violado y secuestrado por el coco. Mira cherry bestia hija de perra quédate con la boca cerrada que estoy grabando. Ah pues metete la grabadora por el culo pajero de mierda de padre. Si no te callas la grabadora la instalaré en tu culo conchetumare. Oye Ken si sabes donde esta la otra monedita? No. Y tu? Si. Sabes donde? Donde? En tu culo con saliva. Ja 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 caistes de nuevo hijo de puta. Ay mira Juan es el gato de Diego. Puta weon atrapalo que ese conche su madre será mi cena. Ja 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 ya cagastes hijo de perra. Oye Diego a tu gato se lo comieron vivo al pulviento hijo de puta. Ah no mi gatito. Puta enfermo de mierda ese gato de mierda iba a ser mi cena puta Ken si pajero con cola de caballo culiado por el feo conche su madre de oro. Ahí te ves ja 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 y no lo hice solo porque por la culpa de tu mamita la wea de ciudad está sin luz. Puta enfermo de la cabeza debes entender que mi mamita tenía cuentas pendientes. Oh si 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 hay pero no la mastiques puta. Que duele mucho si 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 que rico si si. Pero que mierda? Goro feo y la reconcha de su madre hijo de un elefante repleto de sida con caca esto no es red tube hijo de puta. Ah 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 el director me dijo que este era un canal porno ah 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 mierda la larva me cago en tu ciega cara hijo de puta me cagas mi vida. Bueno putitas nos vemos en mi casita ya de ahí nos vemos. Joder cuando era un chaval me quedé atrapado en este piano de mierda unos buenos y largos 3 meses xd. Pues porque en ese tiempo eras una mierda ja ja ja. Me la sudas hijo de perra. Tu esposa me la suda a mi. Juan no te callas o hago que un elefante tome viagra y se le pare tanto el pene al conchetumare que al introducirle los primeros 10 centímetros de pene en el culo de tu mamita. Esta yegua hija de puta grite tan fuerte que hasta tu quedaras mas sordo que cuando tu papito te ponia la polla en tu oreja hijo de puta. Oh no por favor que mi madre recien se recupero de la caída que tuvo cuando robaba cobre. Ja 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 si pero por aqui me informan que la gorda de mierda le dio de nuevo esa enfermedad y fue de nuevo a un poste pero como es tan gorda y tan fea la transformista hija de perra que esta vez se electrocuto la ja puta. Vamos archito deja perforarte el culo con mis uñas. Perforale el culo a tu puta madre. No por favor tengo 3 hijos. Pues no hay problema los matare para que esten contigo pedazo de feca de caballo. Oye papito estas en graves problemas. Me importa un pepino. A Justin Bieber. A Barney el dinosaurio. A la puta madre de Diego lo que digas perra follada por mi vecino. Puta concha de su madre te digo la verdad si he reculeado por un telestudio. Cuídate la boca zorra de mierda mira que aun no te he castigado te violare anualmente por el culo hija de puta. Aaaaa... Aaaaaaii. 0-94-8-8-48-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-9-3-8-8-8-8-9-8-8-8-9-8-9-8-7-8-9-8-8-8. de niños aaaaaaaaaa. Ja 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 lo sabía eres igual que mi chavalote? ¿Por qué no nos unimos y hacemos un trío con esta perra? ¿Pero por qué no me la chupas cavernícola culiado por el chupa cabras? Ja 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 mierda me cago en tu cara hijo de perra. Y yo me limpio el culo con la tuya ja 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 te caje de forma y la reconcha de tu madre mal parido con sida pelado de mierda feo chupa huevos de caballo hijo de puta. Oye Harry de mierda, ¿por dónde mierda estás? Parece que estoy en tu casa jajaja. Y es una mierda de casa me llegas a dar pena jajajaja mal nacido y menudo pedazo de caca. ¿Pero qué mierda? Estoy en el mismo patio cherry hija de perra adoptada. ¿Acaso me estás agarrando el pelo? Ay si papito pero los pelos de los cocos si 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 ya que rico. Puta la wea como mierda saldré de esta mierda de lugar a... Ah joder me cago en la guía del violadito de Diego. Me la pelas maricón con tetas. Tu tía me la pela mono de mierda violado por King Kong. Te enojas conmigo hijo de puta solo porque tu novia se metió con Justin Bieber jojojojojo. Ya cagaste jajaja porque Justin Bieber murió a balazozos el putazo conche tu madre si no me cree el público. Que se metan en el canal de Lelporta 1997 y vea su crítica de Justin Bieber y van a ver como muere el maricón relleno de sida. Vamos rey león deja que te pele tu gigante polla. Ni con tu madre me dejo bicho león. Puta la wea ahora que me acuerdo estos hijos de puta se parecen a la familia de Juan. Ah 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 enfermo de mierda al que recién mataste eran mi padrino hijo de puta. Ah 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 ah. Pues que se muera el mu hijo puta. Oye Harry pajero de mierda en donde feo y asqueroso lugar de mierda te metiste. Ay mierda eres tu hija de perra sácame de aquí que estoy hecho una famosa mierda. Pero apúrate poeona que no tengo todo el día. Espera espera es que se me quedó el culo pegado en el asiento otra vez ah 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 ah. Puta la foca reculiada que tienes mala suerte con tu mierda de vida. Puta enfermo culiado por el coco debes entender de que se me quedó el culo pegado en el asiento de mierda porfiado culiado por un perro. Ah 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 empezaron a salir garrapatas del piso ah 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 ya. Ñam Ñam que delicia oye Harry porque no me traes una de esas. Porque no me da la puta y gran gana hijo de puta. Ah 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 eres todo un egoísta hijo de perra cuando llegues a casa te meteré un consolador en el culo para que veas lo que es tener hambre. Inténtalo si quieres hijo de puta. Mira que yo le instalaré un escobillón a tu mamita para que en vez de que quede en silla de ruedas quede arrastrándose como lagartija a la conchetumare fea. Pues tu haces eso y yo le introduciré un buen banderazo en el culo a tu mamacita jajajajaja quedara hecha una mierda. No hay problema yo le pongo el cohete de la naza en el culo a la hija de puta para que se muera de una puta y gran vez esa foca de mierda juas juas. Vamos macho que deja perforarte el culo con mis oñitas. No. Si. No. Si. No. Si. No. Si. No. Ah 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 eres una mierda. No. Si. Me la pelas. Ah 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 eres una mierda de padre vamos déjate acariciar tu enorme polla con pelos. Puta los weones porfiados. Dale dale perrita deja que te muerda tu polcita. Oh 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 hijo de puta. Listo enfermo de mierda ya me despegue por segunda vez el culo del asiento ahora iré por ti prepárate que ahí va tu mujer maravilla. ¿Pero qué mierda de mujer maravilla jajajajajaja? Puta viejo hijo de puta dame gracias porque iré a sacarte de ese colegio de mierda Mal agradecido y la conche su madre mal parido por tu papito que te manociaba mientras dormías Nooooooo Hija de perra de vos te follan los perros hija de puta Me la pelas policía hedionda a culo Ay si Harry te la pelo todita hasta los cocos Oh si 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 al fin una muchachita calenzorra Oye putita quieres hacerme una pajilla rusa con tus tetitas Ni hueona Puta Diego de mierda ni se en que mierda de direccion voy hijo de puta Puta saco de mierda pues ve el puto mapa Me la corro con el mapa Pajero Pajera tu madre que se la pasa a todo un siglo en el sillón viendo porno y comiendo la foca pasada a caca Ja 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 otra pajera de mierda es igualito a mi padre Callate enana con cara de hombre cierra tu largo hocico de hipopótamo Vos se la chupas al feo de mierda de goro Aaaaaaah Hija de perra tenías que ser chupapico Oye Kenshi No has visto al gordo hijo de puta de mi esposo Ay mierda pero si eres la esposa del gordo pajero de goro Si lo vi estaba haciendo de las suyas con dos o ni el subnormal Aaaaaaah Aguaton hijo de puta Aaaaaaah Ya verá me tendrá que sobar mis tetas Ese deforme con cara de un feo conche su madre Ja 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 ahora si que está en problemas ese hijo de puta raro juas juas Estoy hecho una gran y famosa mierda No se en que mierda de dirección voy Hijo de eeeeeee Eso si que es una cagada Oye cara de pene dime que mierda debo de hacer con esta pelotita de tu hija Metértela en tu culo con saliva Ja 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 caistes nuevamente pero que gilipollas No te digo a vos enfermo de la cara le digo al puto deforme de Diego Oh si esa pelota debes de ponérsela en el culo de la mamacita de Juan Ya que la hija de puta hay que taparle su culo porque no ha parado de cagarse esa prehistórica de mierda Aaaaaaah Diego hijo de puta esta noche dile a tu madre que me deje la ventana de su pieza abierta Que me darás a cambio Te daré un helado bien rico para que te lo comas tu solito Bueno ya pero dame el helado primero Bueno ya Tomalo con tus manos pero ten cuidado con la rayita de al medio Aaaaaaaaaaaaaaa Joooooveee Perreaan Pero es estupene feo la concha de tu madre como te atreves Ja 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 pero es un helado delicioso Vamos échale tu lengua encima Cállense que me están llamando ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Papito te debo decir algo. Estoy embarazada. ¿Cheril hija de la gran perra rellena y operada del SIDA como que estás embarazada? Nooooooooooooooooooooooo Bueno amigos esto ha sido todo espero que te haya gustado. Hay aviso que los demás vídeos que se vienen ahora serán dedicados a Halloween. Tengan en cuenta estas palabras de verdad ya que este juego contiene escenas perturbadoras. Si sufres cualquier enfermedad y tienes menos de 13 años no veas los demás vídeos pero si tienes tanta curiosidad velo pero con tu tía. Con tu mamacita. Con tu padre. Con el tío del kiosco. Con tu hermanito. Con tu novia. Con tu mascota. Con el vago de la esquina. O con la mierda que tengas al lado. Bueno mejor me despido y un saludo a mis nuevos suscriptores y amigos. Un saludo a lsm1911 a hoxidy a 1992 xd a Zeusulukfest. A brillanfury71. A drakov55. Y a kiyakin0m. Bueno y como me iba a olvidar de mi amigazo. Si amigo adivinaste es un saludo al papa de diego jajajajajajajajaja. Mentira un super saludo a mi gran amigo el porta1997. Bueno me despido de kensy377 full para ustedes este vídeo. Chao. Chao.